chat con Janina Torre, que apareció, me apareció por Instagram, porque resulta que yo la tenía bloqueada, en los momentos en que no estábamos tan encantados una con la otra, balaburando de antagonistas, y la había bloqueado. Entonces me agarra por Instagram y me dice hello, y me pone este chat que me parece muy interesante, lo comparto, porque me agradece la defensa de George, yo en realidad no... O sea, por Instagram, le pide un mensaje privado. Ecoánime, ecoánime, ecoanimidad, le dije, es la pura verdad lo que yo siento. ¿Querés leer lo que...? Sí, por supuesto, Gracielita. Hola, gracias por la defensa de ayer, te puso Janina, de verdad lo valoro. Hello, es la pura verdad, le pusiste vos. Y mandé WhatsApp, pero no te llega, te dice, te mandé WhatsApp, pero no te llega. Por eso te lo agradezco una cosa en lo mediático, esta mujer es mala posta. Y todo lo que cuentan es verdad. No se puede trabajar con la abogada de todos, no quiere que diga nada. Es la verdad, es lo que dije acá. Ahora veo capaz que te bloqueé, le dijiste en el final. Exacto. Y te fijaste que estaba bloqueada. Se habrá aparecido. Sí, estaba bloqueada, la desbloqueé. Pero lo interesante es que es verdad, si nosotros, por ejemplo, acá tuviéramos un abogado de todas las personas que hablamos, que nos dicen, cállense la boca, este programa no se hace, es un aburrimiento si hunde el Titanic. Entonces es medio tremendo. En esto le doy la derecha a Janina. Y le voy a decir a Ana una cosa, y esto es verdad. Ana, vos sos muy buena abogada, pero tiene razón, el panelismo es otra cosa. De hecho, yo aclaro, yo acá no estoy haciendo panelismo ni locución, estoy esta figura acá sentada, que yo ni sé lo que hago. Graciela alfaneando. Pero es difícil hacerlo y me parece que en eso cuesta. Y la otra cosa, lo que dice, es verdad, lo que se dice, que tiene, porque además me hablaron gente del canal donde estuvieron ustedes, y que realmente el trato no sería el mejor, había que rever todo eso. En los tribunales se habla de gente de otra manera diferente. Exactamente. Bueno, lo cierto es que Ana se va a tomar unos días, va a descansar, va a bajar seguramente de tanta exposición, y cuando regrese se reincorporará al programa de trabajo, al AM, y bueno, en todo caso habrá quedado todo atrás, o esto recién empezará. Como siempre en la televisión nos llegamos a la conclusión. Pero si esta la...